Fernanda Y se termina No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das Si te miras como ven y si me rogas Pero por tu hacia afuera eres un galán Y a tu telenovela yo le di final A tus engaños, a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas Conmigo no, de tu falsidad y tu hipocresía Ya me cansé, ni por un segundo a tu doble vida Voy a volver Pa' que bailes mi cumbia Fernanda Crudos récords Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Dicho que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se termina No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Que pena me das si te vienes como ven y si me rogas Pero por tu hacia afuera eres un galán Y a tu telenovela yo le di final A tus engaños, a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas Conmigo no De tu falsidad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños, a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas Conmigo no De tu falsidad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver